Hola chicos ¿Qué tal? ¿Estáis? Bienvenidos a Helgen Helgen Reborn Coffee Time Bueno chavales Estamos aquí Para entregar La Misión La misióncita A Escolta Corst A Siena Y los vamos A escoltar Hasta La torre Aquí podéis ver El paisaje de Helgen Totalmente destruido Por el ataque de Alduin Y nosotros seguimos ¿Este quién es? Gracias amigo No hay nada nuevo De lo que hablar ahora mismo Amigo Ten cuidado ahí fuera Muy bien Bastión de Helgen A ver ¿Qué pasa ahora aquí? Bueno Yo ya sé lo que pasa Vamos a ver Tendremos que ir abajo Hablar con Valerius Hola Valerius He venido con unos amigos A verte Por los huesos de Sor Ahora veo que Marcus Ha hablado también de ti Muy impresionante Ahora veamos Si averiguamos el nombre de Akatos Que ocurre en esta prisión Gracias a los dioses Estás a salvo Pero por Oblivion ¿Cómo fuiste capturado? No tengo nada que decir Amigos No sé cómo se han encontrado Es como si supiesen exactamente Dónde estaba escondido Bueno Gracias de nuestro amigo Ahora estás bien Dime Lo que has averiguado Es cierto que es una prisión Y en su interior Fuertemente vigilado Bueno Estaba fuertemente vigilado Ahora ya no queda nadie vivo allí Lo que puedo decir Es que el comandante Nunca estuvo allí ¿Funcionó alguien Dónde estaba? Oí a los guardias Bromear sobre que Estaba hablando De una embajada Y Tengo mucho tiempo Con una puta De la taberna Más Pero eso es todo Lo que Escuché decir ¿Averiguaste algo más? Bueno Ahora mismo No pienso mucho en ello He oído a los guardias Hablando sobre Cuántos prisioneros Estaban entrando Y saliendo de la prisión Y me di cuenta Mientras estaba allí De golpe Se llevaban A muchos Muerdos Prisioneros Como dice No son torturados Ni golpeados Ni les hacen pasar hambre Supongo que me guardaban Todo eso A mí Y espera Si Un grupo Tenía familia Una mujer Y un pequeño niño Pero no era lo suficiente Mayor Como para luchar El guardia El guardia bromeaba Sobre violar A la mujer Y vender al niño A los bandidos Como esclavo Puede ser ¿Verdad que estén vendiendo Esclavos? Bueno Eso es mucho Masticar Sin duda Excelente trabajo Viejo amigo Comprobaré si hay alguna De mis fuentes Sabe algo de esto Gracias Cors Come algo Y duerme un poco Te necesito descansado Puedes retirarte Me has prestado Un gran servicio Amigo Has salvado su vida Y nunca seremos capaces De pagarte por ello ¿Hay algo más Que puedas Añadir? No Creo que es todo El informe De Cors Era exacto ¿Has oído algo Sobre los esclavos? No Pero la prisión Era enorme Y Cors Era el único prisionero Extraño ¿Verdad? Parece como si Los elfos No estuvieran aquí Para nada Para un agente De Skyrim Todo lo que tienen Que decir Es que Adoradores de Tarros Estoy seguro De que muchos De ellos Ejecutadores Que me Dreadamos Sé que has tenido Un día largo Y no quiero Adorarte Avisaremos Cuando se Vamos a lo largo Pero por favor Habla con Marcus Tan pronto Como puedas Gracias de nuevo Amigo Bueno Marcus ¿Dónde está Marcus? Aquí Hola Valerius dijo Que querías verme Alabo a los nueve Que hayas venido Tu ayuda hasta el momento Ha sido muy valiosa Pero es el momento De tomar algunas Decisiones difíciles Valerius y yo Hemos hablado Largamente Sobre esto Y valoramos Tu opinión Necesitamos Más guardias Para el dominio Ya que ahora mismo Solo somos unos pocos Somos vulnerables A un ataque Desde muchos frentes Especialmente De la entrada A través de las cuevas Así como Las puertas Principales No hay posibilidad De que los obreros Y carpinteros Puedan empezar a trabajar Si no pueden hacerlo Con seguridad Necesitamos Más guardias Podemos contratarnos Nosotros mismos Y seguir siendo independientes Si De hecho Preferimos Permanecer Neutrales Cualquier Enredo O alianza Externas No es que tengamos Necesariamente Algo en contra De alguno De los dos bandos En esta guerra Civil Pero creemos Que sería mejor Permanecer Como un asentamiento Independiente Nadie ante quien Responder Nadie ante Nuestros asuntos Y lo mejor de todo Sin malditos políticos Que nos Tiren de nuestras cadenas Y parece que El yard de Farcris Está ocupado En sus propios asuntos Por lo que Es poco probable Que vayamos A tener alguna preocupación Además Ha abandonado Este lugar De todos modos Por lo que El camino Que vemos en nuestro Para hacer Lo que nos plazca Por lo tanto Si es exactamente Lo que Deseábamos Estás completamente Seguro De que esto Es lo que quieres He tomado Una decisión Helgen Seguirá siendo Independiente Tenía la esperanza De que sería Lo que dir Heras De hecho He enviado A Pazte A colocar Unos cuantos avisos A algunas posadas De Skyrim Hasta ahora Ha estado En carrera blanca Soledad Riften Lucero del Alba Y Ventalia Sin embargo Dice que no Se ocupa De los carros Comprueba Esas posadas A ver si nuestros Avisos Han atraído A potenciales Miembros Si puedes encontrar O digamos Unos 5 o 6 Reclutas Con el adecuado Entrenamiento De Kors Podemos empezar Reúna A los reclutas En el patio Y cuando acabe De informar A Kors Para posteriores Instrucciones Buena suerte Y ten cuidado Vale Recruita Guardias Para Helgen Por toda la provincia Comprueba Los reclutas De la yegua Banderada El escribe Travieso Vale Bien Seguro ¿Qué pasa? Solo quería presentarme Más que nada Soy Siena Mira La presentación formal Ha tenido Ahora Me siento mejor ¿No crees? Bien Hola Siena Háblame de ti Bueno Me gustan Los paseos A la luz De la luna Entre viejas ruinas La luz De las velas De las herrerías Y sentir el frío Ya sabes Las mismas cosas Que las otras mujeres Pareces Algo diferente A otra mujer No sé muy bien Cómo tomarme eso Así que simplemente Lo tomaré Como un cumplido Háblame más de ti Si te estás preguntando Cómo acabé En un puñado viejo De soldados De la gran guerra Ellos me salvaron La vida Cuando los elfos Quemaron nuestra granja Mis padres Me escondieron En un cesto En el bosque Alfrin Me encontró Y me entregó A un orfanato Hasta que la guerra De Paramo Del martillo Terminó Pero si yo Y cuando tuve La edad suficiente Para ir por mi cuenta Me uní a ellos Él me enseñó Todo lo que es eso En la lucha Y especialmente Sobre la armadura Digamos que Por lo que he visto En la prisión Sabes cómo Desenvolverte ahí fuera Piensa que alguna vez Necesitas compañía Venga a verme De acuerdo Muy bien Ciena Muy bien Pues nada A por las posadas Comprueba los reclutas De la abeja El pico El salón El esquiver De travieso Y la yegua Abanderada Vale Primero A la yegua Abanderada Entonces Reclutando Reclutando Reclutas Reclutando Reclutas Vamos a mandarle Un traguito Vale Vale Aquí tenemos La torre De Iliana Venga Reclutando Reclutas Carrera blanquita A la yegua Abanderada Estas primeras Misiones Son bastante Así Bueno Un poco Lentas Pero luego Ya veréis Ya veréis Lo que nos depara Este moz Es la caña De España Es la caña Chavalitos Espero que os guste Bueno Carrera blanca Hay que tener cuidado No esté lleno De vampiros Esto Por cierto Debería Eh Hacerme un poquito Más fuerte Las espadas Y esas cosas Pero Esto lleva aquí Mil años Ese montón De ceniza Llenasa Saphir Este Arrascarla Y habla A la boca Mira esta Que armadura Collar Seventings Jeje Miércoles Tengo que traducir Un moz Que estuve metiendo Que cambia Algunos Exteriores De algunas ciudades Muy bien Ostras Y este Vaya pinta Chaval Tiene el sang Va a flipar Nunca me había visto Con esta ropa Chaval Yo te veía Con una ropa De mierda Pareces Un dragón Jeje Hola ¿Qué tienes A la venta? A ver Arco de caza Flechas Pico Virote Mira Virote Virote Explosivo De fuego Y virote De hielo Buah Todas las fortalezas Orcas Están protegidas Los orcos No siempre Han sido apreciados En escala Para aceptar A los forasteros Como tú Un orco Tendría que meterte En la hermandad Y avisar A los jefes Semejante confianza No será A cambio De nada ¿Dónde está Aquella chaval? Pedazo Cosa ¿Dónde está aquella chaval? Sí, mamá No te olvides De limpiar Esos vasos Más tarde Carta de Maven Espiro negra Eso también Lleva ahí ¿Tú quién eres? No, pero Había una Tremenda Con unas florecitas ¿Esta era? No Hombre Aquí está Kindrick ¿Puedo sentarme? Hola Kindrick Estoy buscando A guardias Experimentados ¿Estás aquí Por el trabajo Que hemos publicado? Oh, porque sí Yo sí ¿Cuáles son tus Cualificaciones? ¿Tienes alguna Experiencia? Bueno Tengo un decente Equipo de armadura Y una buena hoja Hecha de acero Y soy un breton No es mucho No es mucho que ofrecer ¿Tienes alguna Experiencia en combate? No puedo hablar de algo como guerra o algo así La gran guerra terminó cuando solo era un niño Pero recientemente he visto a un cangrejo de barro abajo en el agua Me mantuve alejado de él Sin embargo Viaturas horribles No creo que sea realmente lo que estoy buscando Pero gracias de todas formas Oh, por favor No digas eso He hecho todo el camino Desde Roca Alta hasta aquí Y solo Sé lo que puedo hacer Si me das Nadie de mi familia Hizo nunca nada excitante Nadie ha tenido aventuras No he hecho ni una exploración De hecho Soy el primero de mi familia Que ha viajado alguna vez Lejos de su lugar Vengo de una larga línea De aburridos No aventureros Desde mi tatarabuelo Nodrick Lo más excitante que he hecho Nunca ha sido Coger flores Y ser cazado Por un lobo Pero quiero ser el primero En romper esa tradición Así que por favor Por favor Al menos déjame intentarlo Te prometo que no te arrepentirás De acuerdo Quiero verte en acción De acuerdo Si puedes llegar a Helgen por ti mismo Te daré una oportunidad Oh Como una prueba Y si lo hago Paso Muy listo ¿Quieres tomar algo? Venga Venga Largándote de aquí Vale Vámonos No sé dónde está Mi querida amiga Y este es Guardias del Alba Venga Venga Vamos a ver Eh ¿A dónde más era? Abeja y alardo En Riften En Riften Tengo No Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a Riften Pero Navegando Que es Que es Geruntiva Vamos a ir flipándolo Podemos comprar otro caballo En Riften Vale Vale Venga Vamos ¿Tú quién eres? Nassim Tenemos que explorar El Alto Rozgar Antiguo Que me da a mí La sensación De que podemos encontrar Muchas cosas interesantes Pero bueno Ahora estamos Con Helken Reborn Helken Reborn Chavales Lo jugué en inglés No me enteré De nada Pero ahora Lo tenéis traducido Gracias al Menda Para la Special Edition Tiene algunos errores Ya os lo digo Y si Les apetece Traducirlos Pues O sea Arreglar esos errores No hay problema Ninguno Por mi parte Bueno Aquí tenemos El teletransportador Santuario De Carrera Blanca Vamos a ir A Riften A ver dónde queda En Riften Que yo aún no lo vi Voy a tomar El cafelico Que se me enfría Chavales Nivel 42 Es un buen nivel Para Para este Como se dice Para este mod Porque Menos Ey Eso no os preocupéis Es un sonido Que hay aquí Buah ¿En dónde estamos? Ah Ya estamos Dentro De Riften Cágate No prestes atención A eso Hombre Fenomenal Mira tú No sabía yo Que estaba ahí Guapísimo Habla con Escutor de Rostros En el Jarro Ajado Vale Podemos Sacar del medio Esa misión También Mira que llevamos Completado Misiones Misiones Chavales Y tú Pastor Alemán De las Nieves Por cierto Se me ha estropeado El ordenador viejo Que putada Chavales Estamos grabando El nuevo disco Y Y tenemos Uno En el local De ensayo Y yo tengo Otro en casa Viejo Un ordenador Muy viejo Pero bueno Para mover el cubase Que es el que usamos Y ir Poniendo las cosillas En su sitio Y todo eso Las guitarras Y probando Ecualizaciones Y cosas de esas Y se mejoró Macho Era un Un Atlon Creo Hostia Una de las señales De que a Lady Mara No le place Tu constancia Un viaje No tiene Y acepta Las enseñanzas De la Sigo a ti No, no Mara Ya lo hemos Hablado Que pasada El perro De Bullful Bueno Pues eso Lo que os decía Se me estropeó El El ordenador Se petó La placa base De un Atlon Un Atlon Ya diréis Esa mierda Sí Esa mierda Pero esa mierda Era mi mierda Y la usaba Para Para lo que os estoy diciendo Fijaros Creo que ya os lo había enseñado Pero si os fijáis Todos los detalles De las abejas La abeja y el dardo Mira Aquí tenemos este Ahí hay una nota Obrero Notificación de aumento De costes Que vara Vale Y esto Eventos mensuales Hola Estás lejos de casa Argoniano Que te trae a Riften Como puedes ver Hay muchos De Los de mi especie En este pueblo Todos dicen Ven a Riften Y hazte una nueva vida Aquí Así que Wanadun vine Y ¿Para qué? No hay nada Mío aquí Quería que Wanadun Trabajara en la pesca Unirse a los ladrones No soy un ladrón Y odio el pescao Estoy buscando guardias Experimentaos Para Helgen ¿Has visto nuestra notificación? Sí Al final has venido Esta es la única razón Por la que no he dejado este lugar Pero Wanadun Estaba a punto de renunciar ¿Tienes alguna experiencia? Fijaros el elfo de ahí atrás Qué pasada Chaval Ah, claro Wanadun es habilidoso Tanto en el acero Como en el sigilo Ahora estoy practicando Mis habilidades Con la espada larga Pero soy capaz De usar mi argo Cuando lo necesite Wanadun No usa mucho Las artes mágicas Pero puede curarse Si lo necesito De acuerdo Si puedes llegar a Helgen Por ti mismo Te daré una oportunidad Como una prueba Y si lo hago Paso Venga Listo Y digo yo Y este de aquí Qué pasada ¿Quién es? Es un noble Mira Ah, no era una hija Qué pasada Bueno Pues eso es lo que os decía Fijaros Todos los detallitos De la abeja Y el dardo Con los Inmersive Interiors Tus tan Y tú Rica Preciosidad Bueno Vámonos Vamos a coger otra vez Y ahora Hay que ir a Soledad ¿No? A ver Jota Mierda Mierda Me cargué A Lidia Vamos a ver Vampiro Parche en el ojo Esto es una mierda Todo ¡Vamos a ver! Madre que los parió A ver Septim Flecha Este que es Esclavo vampiro Flechas Y otro muerto aquí Virotes Perfecto Mira aquí un gato muerto Mira Fuera Yo no lo maté Vale vamos Y ahora lo que yo quería ver era una cosa Vamos a ver Vamos a Virote explosivo Y este es un guardia de rifting Flecha de acero Escudo ligero de Jorvasker Cágate por la pata Vámonos Es por allí Los vampiros chaval Que no jodan Estas ratas gigantes Bastión de pelo brumoso Nuevo descubrimiento No No era por aquí No No era por aquí ¿Dónde está mi Lidia? No moriría ¿Y tú? Rata Cola de rata A ver Esto es Ingrediente Cola de rata ¿Dónde está Lidia? Ahí está Ahí ¿Con qué se pelea? Un jato Lo siento Lindo gatito Venga A mamarla Por ahí Tenemos que ir por aquí Y tenemos que ir ¿A dónde? Compro el pico ventoso El lucero del alba Pues venga Hombre Aquí teníamos Una estatua de Talos Capilla de Talos Venga Marca Soledad Falkrid Más Lucero del alba A ver ¿Dónde queda? Así también vamos Descubriendo los postes Este episodio Igual es más corto Los quería hacer así Todos sobre una horita Pero este igual Es más cortito Ya veremos Lucero del alba Bien ¿Y dónde estoy? Mapa El cero del alba Está aquí Y está A las afueras Impresionante Chavales Mira Allí hay un Eh Déjame cambiar A la A la ballesta Frasca Frasca Visteis La explosión ¡Hala! Este que es Ría No lo Necesito tu ayuda Tú gato Sable de las nieves Bien Bien Ya tengo una piel Bueno Ahí está Lucero del alba Chon 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 Hay que tener Cuidado Cuidado Guerrero de la milicia El pico ventoso Vamos a ver Qué pasa aquí No recuerdo Este si tenía Modificaciones A ver si el sonido Ya no se sale Con eco Chon chon Aquí tenemos A Sorian Y ese que hace Ahí arriba Y aquí A Orinachi Estás aquí Por el trabajo De Helgen Sí Hablamos Renunciado a ti Pero me alegro De que hayas venido ¿Cuáles son Tus cualificaciones? El dominio Asesino a nuestro padre Asesino a nuestra madre Y a nuestro padre Durante la guerra Del páramo de martillo Sorian y yo Cuando nos vio Nuestro hermano mayor Nos enseñó a luchar Y sobrevivir De la tierra Ah vale Sois hermanos Así que Te puedo decir Que debemos desarrollar Nuestras habilidades Con los años No te equivoques Seremos excelentes guardias Para la ciudad Ambos somos expertos Tanto en la espada Como en el arco De acuerdo Si puedes llegar A Helgen Por ti mismo Te daré la oportunidad Vale Y el otro No hablará Nada nuevo ¿No? Bueno Y aquí ya veis Mirad Que pasada Cállate Escudos Aquí tenemos Un jorker ¿Qué más puede haber Por aquí? A ver Y esta Vaya espada De ébano Guau Esto es medio vampiro Pasada Los ojos ¿Y tú? Alésamo Mira Aquí hay pescados Y aquí Que tenemos Cama Ya veis Mirad Cuanta agua Miel Cuanto vino Mucho más Zorin Robar esto No Vale Vámonos ¿Qué dices? Vale Vale Venga Siguiente Vamos a ver Mapa No J Eh El salón El calor de la vela El esquiver travieso En soledad Vale A ver Este El salón De la vela No me acuerdo Llego a banderada El salón De la vela El calor De la vela Eso era En Marcas No es Es en Soledad No En soledad Es el otro Ahí está Mi caballo Zampara Para 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 Bueno Pues ya veis Este episodio Es bastante Eh Ventalia Es en Ventalia Pero bueno Vamos a ir a soledad Primero Es inmersivo Los Estos Los pozos Como en el Elder Scrolls Online Vale Estamos en soledad Oh Que pasada Que pasada Chavales Que flipada Si señor Nunca lo había visto Jeje Zasca Mira Los rayos De la flecha Jeje Tenemos que probar Las otras ¿Y por qué me ataco Este subnormal? Eskuma Eh Túnica Vino Era un borracho Vino De la manera sutil Virote Botas Guanteletes Poción 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 Paso De la escuma ¿Y dónde me deja esto? Se supone que veníamos a soledad ¿No? A ver el mapa Lugar Santuario de soledad Me cago en diola Mira dónde está el santuario Y dónde está soledad Macho Joda Tío Un poco lejos ¿No? Y aquí Cojo el caballo Y aquí está más lejos Venga Tum Turum 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 Pajarracos Chum Churum 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 Mira ese ahí arriba No sé qué pueblo es este Ah ya sé qué pueblo es este Es el Este pueblo está todo Puente de dragón Está todo cambiado Mirad el puente Vais a flipar Este puente Este pueblo está todo Preparado de nuevo también Tengo un mod Que lo cambia totalmente Y el puente Mirad por ahí Oh Qué pasada Chavalitos Eh no Pero por aquí No sé si tengo que ir por aquí Por aquí Por aquí no Claro Cambia hasta la música Venga Cambia todo La música Las casas Mirad la madera de ahí Flipante Stone bridge Dragon bridge No sé qué No sé qué También lo traduje yo Tipo Fiel Y todo Y esto Que es una pasada Ahí está Nuestra amiga De la luz Divina Oh Qué imagen Más chula Qué maravilla Gracias 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 a ti Por este tarjetón Chaval Qué pasada Ostras No era por aquí No Mierda Pues ya voy a bajar Por aquí A lo bravo No Ya llevo Sezno muerto No puedo Bajar por ahí No sé a dónde voy Por ahí No me acuerdo Lobo Sí, sí Escapa Por aquí Ya puedo A más el que Las canillas Es el caballo A mirar Dos Abedules En flor Soledad Aquí Presenciamos La muerte Fijaros La música La de Conan Aquí Creo que hay un mod Que todas las mañanas Cortan la cabeza De uno No me acuerdo Si Si lo tengo activo Creo que sí Vale Esquiver travieso Vamos a hablar Con el siguiente Recluta Hombre Muy bien Aquí lo tenemos El gato Mientras estás en combate Vamos Estoy en combate Buah Ah, por cierto Fijaros Las Vidrieras Que Alucinantemente Chulas Y los cuadros Todo Cambia Todo Cambia A tu alrededor Sangre caliente Rías en la gente Hola Estoy buscando guardias Si La presa final Ha entrado el cazador ¿No? No soy tu presa Hombre gato No Yoto Ve esto Y esto es bueno Pero el cazador Te espera Así que Si estás aquí Es por el trabajo ¿Cuáles son tus cualificaciones? El cazador El cazador Es habilidoso En la espada Y el arco Yoto Ha servido Durante años A bordo De barco De Ellsworth Como marinero De cubierta Y guardia Yoto Tiene muchas historias Que podría contar De los maravillosos lugares Que ha visto Yoto le gusta la noche Las estrellas Son muy bonitas En Skyrim Yoto ve mejor Por la noche Entonces puede ser Muy astuto Poco mayor pareces Entonces ¿Por qué No sigues navegando? Oh Muy mal Mi último barco Muy mal Mal A los marineros No les gustaba El perro de Yoto Los marineros Mataron al perro de Yoto Y lo tiraron al mar ¿Tu perro? Si Yoto le gustan los perros Los perros son bonitos ¿Podrías Dar un perro a Yoto Alguna vez? Si hombre Si Si me encuentro Con uno Ya veré Que hacer Así que Dejaste tu último barco ¿Por qué? Oh Que triste Este barco Muy mal Yoto salir Y permanecer en Skyrim Buscando trabajo De acuerdo Si puedes llegar a Helgen Por ti mismo Te daré una oportunidad Listo Que de chicas Hay aquí Chavales Está enfadadísima Bueno Aquí tenemos También Yo aquí Debería ser Un poco Medio leyenda ¿No? A ver Guapetón Parece Es el de Juego de Trono Vale Ok Hasta luego Bueno Bueno Vámonos Si no Echamos aquí 5.000 días Ves Este también Me cambia El palacio azul Y todo Y todo Vale Vámonos Colegio de bardos No sé si me mandarán A hacer algunas cosas más Pero Ya soy el bardo supremo Creo Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo No sé cómo ver los títulos Bueno y ahora Ventalia Ahora en Ventalia En la copa de la brisa O ese Hijo va Ya van 43 minutos Así que Rapidito Que es gerundio Mira tú El gato Tiene un perro De mascota Eh Pártense Visteis los guardias Con su traje De faena Diferente A los otros Vamos Caballito ¿Dónde quedaría Mi maga? No sé Dónde pudo quedar Mi maga Ahora mismo Lo que más echo De menos de Me cago en dioda Le hago daño Yo estoy bien ¡Zasca! Mira A vigilancia Le estoy haciendo daño A ver ¿Qué tienes tú? Payaso Nada Una manzana Un mensaje Bien Vamos a leer el mensaje Pociones A ver Un mensaje ¿Qué dice? Mensaje No es tiempo de dormir Parece bueno Y camina rápido Te queremos aquí Antes de la medianoche R Pues ahí te quedas Con tu mensaje Vámonos Voldemir Pues lo único Lo único que he hecho Así de menos Seriamente Del Skyrim Vanilla Digamos El de 32 bits Es La conversación Cara a cara Que eso era Brutal Era Una pasada Y el Que los caballos Se vayan La vista En primera persona Siempre Vale Soledad Ventalia Vamos a Ventalia Y reclutamos al 1 En el calor de la vela En Ventalia Y a mi Mir Que son tardito Y mañana Me levanto Para trabajar Vale ¿Dónde estamos? Oh, que flipada Ventalia Ah, mira Donde ponen el coso Fenomenal Tiene salvo de sueño La música No me gusta Pero para nada Para nada Para nada Mirar un pez Del mod De los peces Mira Zasca Zasca No le hago Ni daño Ni daño Siquiera Y a ver Si cambio Los virotes Por los de fuego Explosivo Zasca Dios mandibular Vamos a dejar estos No No importa Este puente Ah, ya sé Ya sé Donde estoy Estaba En el otro lado Ostras Y este puente ¿Por qué se ve así? Si se tenía que ver De otra forma Ostras Que perrada No sé Que moz Metí Que me cambió Este puente Bueno Da igual Ostras Pues ya mejoró Porque aquel puente Era una pasada Últil Voy a abrir Un poquito La ventana Ostras Como vemos Que a no tener Aquel puente Bueno Es lo que hay Buah Las puertas De Gwyneth Este también Lo tengo que cambiar Son esos Los que me fastidian Tengo un montón De moz Metí el otro día Otros moz Cambian cuatro cosas A lo mejor En cada ciudad O en alguna Solo Pero bueno Poco a poco Ahora no tengo Tiempo ninguno Vale Calor de la vela Pero no se le mueven En los labios No hemos tomado partido Porque no es nuestra lucha Tal vez estos pieles grises No ayudan en la guerra Porque son espías imperiales Espías imperiales Venga A rascarla El calor de la vela No mueven los labios No mueven los labios Por un No es un mod Es como un DLC Que saco Bethesda Bueno no se si lo saco Bethesda Creo que no Es con todas las cosas Que dejaron atrás Creo que era una No lo saco Bethesda Estras Que me hago daño Con el reloj Ahora Tenía la correa del reloj Fuera del sitio Bueno Y este Esta taberna Es una verdadera pasada Un ciudadano aquí Mirar Mirar que cuadro Mirar aquí Una piel en la pared Como siempre Que espalda Madre de dios Las sillas Hombre Claro que no he oído hablar de Talos Hola Manada Manada se llama Estoy buscando guardias Si Supongo que si Bueno No es una actitud Muy entusiasta ¿Cuál es el problema? Toda mi vida He pertenecido Recluido He permanecido recluido Porque soy pequeño Todos decían Que siempre Que no puedo hacer ¿Qué quieres hacer? Quiero ser un guerrero Como los grandes nórdicos De nuestra historia Es solo que Nadie ha confiado Nunca en mi Todos dicen Que se supone Que los guerreros No son pequeños Pero no comprenden Que ser pequeño También significa Velocidad Y agilidad Velocidad en los pies Y en el sigilo Estás en lo cierto Hay muchas maneras De luchar Si Y soy Soy tan bueno En la espada Como con el arco Quiero ser Un excelente guardia Y defender mi puesto Hasta la muerte Si es necesario Tengo el trabajo Si Viaja hasta Helging Habla con Kors Tengo el patio Y espérame allí Vale Venga Mira el virote ¿Cómo? ¿Tú? ¿Qué tiene que ver Talos con la guerra? Ya Eso ya lo sé Claro Para no parecernos A los elfos Háblame de Talos Sí Ya 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 Muy bien Ya Hasta luego Que Arkai te bendiga Y tú me dices Rezale a Talos Y que te bendiga Anda Loca De la cabeza Fuera Vamos a Helgen Directamente Y Rolf Puño de piedra No me gusta No me gusta esa actitud Ahí sí Vale 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 Le voy a dar una tunda Por Mamarracho es una espalda mojada de una espalda nevada son los chaparritos de aquí, venga mono ahí no has perdido, dame el dinero escoria podrida háblame fuera mano para Skyrim o Skyrim que diga para Helgen vamos a Helgen y vamos a dejar aquí este episodio chavales recordad, este era así un poquito tal pero ahora vienen episodios muy muy buenos solo os voy a dar una pista tendremos que poner a prueba a los reclutas y cada uno a nuestra manera va a ser apoteósico brutal y flipante chavales lo veréis bueno, aquí hay una pequeña hoguera no se ve un pimiento así que vamos a ver vamos a venir aquí y hablar con gracias a recompensas no me interesas bueno, ese es Corst nada chicos lo dejamos aquí espero os haya gustado este episodio en el cual nos hemos dedicado más bien a viajar pero bueno poquito a poquito se hacen las cosas así que nada gracias por ver los vídeos y nos vemos en el siguiente episodio de este mod Helgen 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 Renacido Helgen Reborn hasta luego chavalitos